La barca de Calderón Hace 75 años actuó la mano del comunismo internacional por William Calderón Z. Hace 75 años actuó la mano del comunismo internacional. El viernes 9 de abril de 1948 a la 1 y 10 de la tarde saliendo del edificio Agustín Nieto Caballero en compañía de Jorge Padilla, Plinio Mendoza Negra y Alfonso Araujo. Juan Roa Sierra asesinó a Jorge L.S. Gaitan Ayala, por aquel entonces jefe del Partido Liberal Colombiano. Gaitan Ayala nacía en las entrañas del pueblo con un gran orador popular que los viernes reunía en el Teatro Municipal de Bogotá a sus huestes en los célebres viernes culturales para animar a sus seguidores y exalberar los ánimos, especialmente contra el periódico El Tiempo y adoptando el grito de combate de Carlos Arango Vélez contra la oligarquía a la carga. Los viernes culturales terminaban con gritos en contra del tiempo y la oligarquía especuladora. El Negro Gaitán El Negro Gaitán fue un penalista de alto coturno, educado, gracias al apoyo de Carlos Arango, abuelo de Andrés Masperán Arango, con Enrico Ferri en Roma. De vuelta a su terruño en 1925, entró a la Cámara de Representantes para conmover al país con el debate al gobierno y a la United Company sobre la masacre de las bananeras que Gabriel García Márquez, fabulando, indicó que en ella murieron más de 3.000 colombianos, cuando la verdad sobre las víctimas de ese impausto suceso, según datos históricos fidedignos, indican que no superaron un centenar de personas. Varias veces Gaitán Ayala fue ministro de Estado, ocupando las carteras de trabajo, higiene y educación. También se desempeñó como alcalde de Bogotá. Los choferes de la capital, después de una huelga memorable, lo sacaron del cargo. La terrible remunición Jorge Eliezer Gaitán contrajo matrimonio católico con la antioqueña Amparo Jaramillo, pero lo curioso es que no juró ante Dios que ese lazo era para toda la vida. De esa unión nació Gloria Gaitán Jaramillo. El 9 de abril de 1948, cuando Gaitán salía hacia su oficina para celebrar con amigos, en un almuerzo el triunfo de las vísperas, pues junto con Isaías Hernán y Barra Collazos, habían ganado el caso del teniente Cortés. Fue en ese momento cuando Doña Amparo le expresó de manera fugaz a su esposo, que había tenido una terrible remunición, la cual se cumplió efectivamente. Lo ningunearon. A Gaitán, en 1946, el oficialismo liberal no dejó ser candidato al partido, obligándolo a lanzarse a la presidencia en disidencia. Tras la proclamación de su nombre en la Plaza de Toros de Santa María por Isaías Hernán y Barra, preclaro político e intelectual vallecaucano, Eduardo Santos, Carlos Gerard Estrepo y los lopistas de la época, le otorgaron la confianza a Gabriel Turbay Abinader, quien lo superó sin alcanzarle la votación para derrotar al candidato único del conservatismo, Mariano Ospina Pérez. El tiempo decía que el peligro para Colombia era el gaitanismo. Su victoria equivaldría al triunfo del caudillismo, al sometimiento del país a la dictadura del tumulto, a la negación de la libertad y los más esenciales principios de la dignidad humana. Por la restauración moral de la república, esa consigna obedecía a la actitud contraria al régimen lopista. Después de los escándalos de la Handel, la trilladora del Tolima, la muerte de Mamatoco, todas estas situaciones obligaron a Alfonso López Pumarejo en un segundo periodo a renunciar para que llegara al solio de Bolívar por primera vez Alberto Lleras Camargo. Como puede verse, los enemigos de Gaitán Ayala, que en 1947 derrotó al oficialismo liberal, no eran los goos, pues hasta dos meses antes de la elección del 46, así como lo había hecho antes con Carlos Arango Vélez, el partido conservador se había acercado al caudillo liberal para acogerse a su candidatura, lo cual se frustró en medio de la división roja para que entrara por el centro el candidato de Unión Nacional, Mariano Ospira Vélez. La IX Conferencia Panamericana Organizada por Laureano Gómez y dentro de la naciente guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el comunismo internacional quería sabotear la conferencia ya que el general Marshall, delegado de los Estados Unidos de América, iba a solicitar a la Asamblea el 10 de abril la expedición de una resolución en la cual se condenaba el comunismo. Previa a la reunión comenzaron los tumultos contra algunos delegados, siendo muy notable la paliza de la cual cojetó el embajador de Ecuador en un hecho que Gaitán condenó de manera contundente. Temas para tener en cuenta. Ese viernes a la una de la tarde tenía cita con Jorge Eliezer Gaitán, Fidel Castro Ruh, quien había viajado a Colombia acompañado por Rafael del Pino y Enrique Ovares. Castro no se presentó a la reunión, lo notorio es que estaba expectante al frente del lugar de la muerte de Gaitán cuando ese hecho ocurrió, yéndose después de la segunda estación de policía para armarse y luego hablar por la Radio Difusora Nacional de Colombia, que había sido tomado por Gerardo Molina, Adán Arriaga y otros, para lanzar desde allí proclamas revolucionarias alentando al pueblo de Bogotá para que se tomara palacio, diciendo además que los postes de la plaza de Bolívar se vencían los cadáveres de Laureano Gómez y Guillermo León Valencia, Fidel Castro y el Bogotazo. Una vez se produjo el asesinato de Gaitán, Fidel fue quien alentó al pueblo para que desarmara a Nueva Sierra y fuera arrastrado para las puertas del Palacio de Nariño. Junto a la mesa de noche de la habitación de Castro en el Hotel Clarich, había un telegrama en clave que decía Falpino. El Bogotazo se adelantó un día. Frente al Palacio, una venezolana tenía una ferretería. Era el sitio donde fisgoneaban la entrada y salida del presidente Ospina y el cambio de guardia. El Bogotazo se dio justo cuando Ospina Pérez regresaba de una feria ganadera y por designios de la providencia, no fue reconocido su vehículo porque los exaltados le hubieran quitado la vida al presidente de los campesinos. La grandeza de Ospina Pérez El Palacio de Nariño solo lo estaban defendiendo 29 soldados del batallón guardia presidencial. Fueron hasta allá Darío Echandía, Carlos Gerardo Estrepo, Roberto Salazar Perro, Alfonso Araujo y Plinio Mendoza Neira, entre otros, a pedirle la rendición al presidente Ospina quien lo recibió con ecuanimidad diciéndoles que él era católico y que había jurado ante Dios cumplir con sus funciones de presidente de la república. Pronunciando la frase histórica Para la democracia vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. Ospina Pérez defendió la legalidad y detuvo con ferrio carácter el carro desbocado que pretendía imponer una junta popular revolucionaria para volver a Colombia al primer país comunista en el hemisferio occidental. José María Villarreal llamado por Camilo de Brigar Silva el entonces gobernador de Boyacá José María Villarreal envió a personas de esa región para que defendieran la capital de la república y la legalidad. Así llegaron los famosos chulavitas en Bogotá. El mismo Villarreal indicó que Rómulo Betancourt que venía de Venezuela llevaba en sus vehículos un armamento significativo. Actuaron en la confabulación comunista Stanislav Raks ministro del interior de Hungría los camaradas Hoppán y Bracov Blas Roca Cubano entre otros organizadores y facilitadores del magnicidio. El testimonio del gran Darío Chandía Darío Chandía dijo en el congreso que el conservatismo no había tenido nada que ver con la muerte de Gaitán lo cual fue publicado por el Tiempo del Espectador y la Razón periódico liberal desde la época. La tragedia el saqueo las balas y los incedios dejó un saldo de por lo menos 1.500 muertos 5.000 heridos 136 edificios reducidos a escombros como la curia alzobispal el periódico El Siglo y varias iglesias. Mariana Ospina Pérez y Doña Berta Hernández de Ospina merecen todo nuestro reconocimiento y el de los colombianos de bien por no haber dejado que este país desde entonces cayera en las manos de marxistas leninistas. El mayor despropósito comparar a Petro con Gaitán además de ignorancia es un atrevimiento sin límite que solo caben en las cabezas huecas de los infatuados de Marte y Turado Pacto Histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!